Todo parece indicar que tendremos la revancha entre los campeones de las 154 libras, el argentino Brian Elboxi Castaño y el estadounidense Yermer Charlo el mes de febrero del 2022. Todavía no se confirman los detalles, pero parece que la pelea tomará lugar en Houston, Texas, ciudad donde reside Yermer Charlo. La primera pelea entre estos dos fue un gran combate que terminó en un empate, una pelea donde parecía que Castaño dominaba, pero con uno que otro susto donde Charlo estuvo a punto de tumbar a Castaño. Y como terminó en empate, esto significa que esta revancha, esta segunda pelea, también será por todos los cinturones de la división, una pelea para coronar a un campeón indiscutido. El ganador de esta pelea será el séptimo boxeador, u octavo si es que quieren contar también a Teófimo López, en convertirse campeón indiscutido en la era de los cuatro cinturones. Si Castaño logra ganar, entonces el argentino se convertiría en el segundo latino en la historia en ser indiscutido solamente después del Canelo Álvarez. Antes de la primera pelea entre estos dos, Charlo era el claro favorito. Creo que esta vez las apuestas serán mucho más parejas, sin embargo, probablemente seguirán favoreciendo a Charlo ligeramente, porque Charlo ya tiene experiencia ganando revanchas, porque Charlo tiene más cinturones y porque Charlo estará peleando en terreno local para él. Sin embargo, ya todos nos dimos cuenta de que Castaño tiene un nivel verdaderamente impresionante. Castaño tiene nivel para darle pelea a todos en las 154 libras y probablemente a todos en las 160 libras también. La primera pelea fue un empate, pero el que salió ganador en cuanto a reputación no fue el boxe Castaño. Mucha gente pensaba que Charlo arrasaría con el campeón argentino y se llevaron una gran sorpresa porque el que dominó la pelea fue Brian Castaño. La verdad es que Castaño hizo más que Charlo en la pelea, pero tal vez Charlo fue el que cerró mejor los últimos rounds. A mi parecer el empate no estuvo tan mal. Digo, no es una locura que haya sido un empate. Sin embargo, hubo un juez que vio ganar a Charlo 9 rounds de la pelea y eso simplemente no pasó. Un juez dio un empate, otro vio ganar a Castaño por un punto. Creo que esas dos tarjetas no están tan mal, pero ese juez que vio ganar a Charlo 9 rounds simplemente debería retirarse. Es decir que en mi opinión, esa primera pelea o era victoria para Brian Castaño o era un empate, pero no había manera alguna en que le dieran la victoria a Yermer Charlo. Ahora, para esta revancha, como la pelea probablemente tome lugar en la ciudad donde vive Charlo, Castaño tendrá que verse aún mejor que en la primera pelea para que no le robe nada a los jueces. De ser posible, Brian tendría que pelear intentando por lo menos tumbar una vez a Charlo, para de cierta manera hacerle ver a todos que él es el que está en control. La primera pelea también fue en Texas, donde el público favoreció a Charlo. Ahora la revancha no solo será en Texas, sino en Houston, que es donde vive Charlo. Es decir que Castaño lo tendrá todo en contra una vez más. Por eso digo que tendrá que verse aún mejor que en la primera pelea para poder ganar. El argentino demostró tener un estilo de pelea agresivo donde ejerce mucha presión sobre sus rivales, y demostró que puede mantener la presión durante dos asaltos sin cansarse demasiado. Posiblemente los últimos rounds de la pelea en contra de Charlo le costaron la victoria, por lo que tendrá que tener cuidado en la segunda mitad del combate para que Charlo no le conecte con fuerza de nuevo. Charlo fue el que se la pasó peleando hacia atrás, y cada vez que se iba a las cuerdas era castigado por el gran volumen de golpes que tiraba a Castaño. Solo hubo dos ocasiones donde Charlo lastimó gravemente a Castaño. Sin embargo, en ninguna de esas dos ocasiones Charlo pudo enviar al suelo a Castaño. Sin embargo, esto nos dice que Charlo sí tiene la pegada suficiente para lastimar al campeón argentino, y si logra lastimarlo al inicio del combate, puede que las cosas se le dificulten a Castaño. Además, como ya había mencionado previamente, Charlo ya tiene la experiencia de ganar una revancha. Charlo logró vengar su única derrota ante Tony Harrison con un knockout en el onceavo round de la revancha. Esto nos dice que Charlo parece tener la capacidad de ajustarse y corregir sus errores. La verdad creo que Charlo intentará pelear más agresivo en esta segunda pelea. El pelear caminando hacia atrás no le ayudó en nada en la primera pelea. Castaño lo hacía caminar hacia las cuerdas y el argentino conectaba golpes a placer. Creo que Charlo sería más peligroso siendo el agresor y no peleando al contragolpe. Por el otro lado, el boxy Castaño solamente sabe pelear siendo el agresor. Entonces creo que podemos esperar algo similar a lo que vimos en la primera pelea. Un Castaño caminándose adelante, presionando a su rival en todo momento y soltando ráfagas de golpes cada vez que su rival esté contra las cuerdas. A pesar de que ambos harán ajustes, creo que la pelea será igual de competitiva que la primera. Creo que ambos tendrán sus momentos. Si Castaño hace algunos ajustes en su defensa, puede que él termine dominando completamente. Lo más probable es que vuelva a ser una pelea cerrada, pero también creo que es más factible que Castaño domine a que sea Charlo el que domine la pelea. Castaño hizo más en la primera pelea. La razón por la que los jueces dieron un empate es porque Charlo cerró mejor y porque Charlo lastimó a Castaño en dos ocasiones. Ninguno de los dos ha peleado desde que empataron. Entonces, de cierta manera, ambos pelearán en igualdad de condiciones, ya que ninguno estuvo más o menos inactivo que el otro. De cierta manera, deberíamos estar agradecidos de que ambos aceptaran una revancha inmediata en vez de enfrentar a otros rivales para luego volverse a enfrentar en uno o dos años. De esta manera, tendremos otro campeón indiscutido lo antes posible. De cualquier forma, esta pelea será sumamente esperada por todos los aficionados del boxeo. Podría ser una de las mejores peleas de todo el 2022 a pesar de que tome lugar tan temprano en el año. Creo que el público latinoamericano tiene la esperanza de ver a Brian Castaño vencer a uno de los mejores boxeadores del mundo en Jermert Charlo, mientras que el resto del mundo espera que Jermert Charlo salga victorioso y por fin consiga su puesto dentro de los 10 mejores boxeadores libra por libre en el mundo. Después de esta pelea, puede que el ganador busque hacer algunas defensas y luego probar suerte en la división de peso mediano, donde se encuentran los nombres de Jaime Munguía, Gennady Golovkin y Demetrius Andrade. Es decir que esta pelea puede servir de catapulta para peleas mucho más grandes y de más dinero para quien sea que termine ganador. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Brian Castaño tenga lo suficiente para hacer historia en contra de Jermert Charlo? ¿O creen que Charlo demostrará que es de los mejores del mundo? No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video, adiós.